Ya hablando de los síndromes, vamos a tener cuatro síndromes, la polidipsia primaria, la diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria, la diabetes insípida en el embarazo y la nefrogénica. Los mecanismos, pues, en el primero, la polidipsia primaria va a ser el exceso de la ingesta de agua por alteraciones psiquiátricas habitualmente. En la neurohipoficiaria va a ser por una disminución de la síntesis o de la secreción de vasopresina. En esta cabe mencionar que va a alterar la composición corporal de agua pero no va a alterar tanto su función presora, los mecanismos que van a estar siendo la función presora como los baroreceptores, por ejemplo. El metabolismo acelerado de vasopresina en la paciente que tiene diabetes insípida en el embarazo y la falta de respuesta adecuada del riñón de vasopresina en la nefrogénica. En la polidipsia primaria, pues, va a haber una lesión estructural orgánica del hipotálamo. Habitualmente o clásicamente se va a asociar a sarcoidosis, aunque les digo que puede ser causado por otras cosas, como fármacos de causa en boca seca que va a aumentar el mecanismo de la sed, algún trastorno periférico que causa con aumento de la reñina o la hipertensina, los índices psiquiátricos, y por ahí se ha reportado que el tratamiento es con propanolol, porque va a bloquear el sistema de reñina y hipertensina, aldosterona. Este va a estar generado porque esa ingesta excesiva de agua va a suprimir fisiológicamente la secreción de ABP, y por lo tanto, pues, va a generar la poliuria. En la diabetes psiquiipotalámica o neuropofisiaria, va a clasificarse también en cuál es la anomalía que la está causando. Pueden ser anomalías genéticas, neoplasias, enfermedades granulomatosas, de tipo inflamatoria, sobre todo del infundiblo y la hipófisis, ausencia de liberación de ABP, que no tenga mecanismo de la sed y muerte encefálica. En las anomalías genéticas, se van a caracterizar por polidipsia y poluria en niños y adultos jóvenes, y pueden ser causados por una, por ejemplo, una mutación homocigota de la región ABP de la prepormona. Aquí vemos de nuevo la prepormona del ABP, que va a estar causada por varias regiones, el péptido señalizador, la ABP, la neuroficina y la copertina. Hay algunas alteraciones en las cuales no se puede o no se desprende este péptido señalizador, y por lo tanto, aquí se va a generar que hay un mal plegamiento de la hormona, y por lo tanto, no tenga la acción adecuada. También puede ser alteraciones a nivel de la neuroficina, como lo vemos aquí en estos cuadros, que indican dónde pueden estar las alteraciones para que se generen estas. Habitualmente, por ejemplo, cuando ocurren los lactantes, ellos van a ser asintomáticos, y si se presenta desde el nacimiento del síndrome poliúrico o la diabetes insipida, pues hay que pensar que no sea de origen familiar o nefrogénica. Habitualmente, estos pacientes van a presentar un fenotipo autosómico dominante, y les decía que lo más frecuente es que haya una mala señal que no haga que este péptido señalizador se escinda, y haga que no se pliegue adecuadamente la neuroficina, y esto va a crear unos agregados filiales en el retículo endoplásmico, y esto va a ser citotóxico para la neurona, lo que va a causar la destrucción de la misma. Otro es el síndrome de Wolfram, que va a ser de origen autosómico recesivo, va a causarnos diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. Este, pues, se va a encontrar una alteración en la Wolframina, que se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 4. En cuanto a neoplasia, germinoma, cronofaringioma, metástasis de cáncer de mambo, de pulmón, leucemias, que puede ser porque hay infiltración, infección a nivel cerebral o trombosis, y los linfomas son las causas que nos pueden llevar a destrucción de las células magnocelulares y a diabetes insípida. En las granulomatosas, puede ser histiocitosis de células de Langerhans, la enfermedad de Hans-Schuler-Christian, o de no Langerhans. También pueden ser las granulomatosas como la de Wegener y las arcoidosis, que, pues, ustedes saben, son enfermedades sistémicas que nos van a dar alteraciones a otros niveles por la acumulación de esos granulomas. ¿De acuerdo? En las inflamatorias, habitualmente son las que involucran el infundíbulo o la hipófisis. En las mujeres, habitualmente, es la adenohipofisitis del embarazo y puerperio, que se va a caracterizar en la resonancia magnética por un engrosamiento del tabio hipofisiario que va a estar más hiperintenso, como se demuestra aquí en la flecha. Y en los hombres, la enfermedad más relacionada con estas infundíbulo hipofisitis va a ser la enfermedad mediada por inmunoglobina IgG4, que va a causar trastornos a otros niveles, como en tiroides, en páncreas, etc. En la cirugía o traumatismo, pues, va a haber diferentes mecanismos por los cuales va a ocurrir la diabetes insípida. Que esto, pues, puede ser, dependiendo de la extensión del daño, puede ser transitoria y que es lo más habitual que ocurra en el 60% de los casos y que remita solo 24 horas. O bien, cuando hay secciones completas del tallo o hay lesiones a nivel del hipotálamo, pues, puede presentar ya lo que es la trifásica, que al final el paciente se iba a quedar con ya una diabetes insípida de manera prolongada. Aquí, pues, le decía al inicio, cuando se hace todo la cirugía, pues, nos genera un primer evento de diabetes insípida. Después, esos axones van a empezar a tener una secreción descontrolada, los van a generar la regulación central y nos van a generar una fase o una interfase antidiurética. Y, finalmente, cuando se acabe, pues, ahora sí que el almacén de estos gránulos, vamos a quedar ya otra vez en diabetes insípida. Y, como ustedes pueden ver, la primera fase dura habitualmente seis días. La segunda fase, que es la antidiurética, dura del día seis al doce y, posteriormente, de aquí queda con diabetes insípida. Otra cosa importante en los traumatismos, por ejemplo, es que se asocian, si el paciente con traumatismo presente diabetes insípida con una alta tasa de mortalidad, se ha reportado hasta de un 70%. En cuanto a la ausencia de liberación de vasopresina y ausencia de sed en respuesta al estímulo osmótico, esto va a ocurrir cuando hay una anomalía como tal del osmostato y va a relacionarse con tumores grandes que afecten estas regiones, sobre todo, pues, que damos, que era el órgano vascular de la amnia terminalis. Y, también te les decía, es más frecuente en el contexto de sarcoidosis. También se puede encontrar en algunas cirugías cuando hay, por ejemplo, un neurisma de la arteria comunicanda anterior, se va a corregir esa pinza, llega menos flujo sanguíneo a nivel de la glándula pituitaria de la neuropófisis y nos va a generar también que se afecte en las dos zonas, tanto el órgano vascular de la amnia terminalis, así como el centro de la sed. La muerte encefálica produce diabetes insipida en el 50-90% de los casos y, pues, también nos habla de peor pronóstico y, sobre todo, porque hay pacientes que van a ser candidatos a trasplante y se van a procurar órganos y, entonces, hay que saber que es muy frecuente que se tenga este síndrome. Hay que tratarlo adecuadamente para que los órganos, pues, funcionen mejor y se procuren adecuadamente. En cuanto al tratamiento, pues, el objetivo es reducir la sed y la polibria. El fármaco de elección es la desmopresina que la vemos acá y ustedes se fijan con la... va a tener una configuración parecida, solo que va a haber aquí unos cambios en esta fracción terminal que va a estar sola y va a haber cambios también en la configuración de la arginina en esta posición que va a ser L acá y acá va a ser D. Esto va a generar que la desmopresina tenga muy poco efecto presor, va a tener más efecto antidiurético y va a resistir a las vasopresinas asendógenas y, por lo tanto, va a tener un tiempo de acción más prolongado, que habitualmente va a ser de 6 a 18 horas. Por lo tanto, con 2 a 3 dosis del fármaco podemos controlar el cual debe ser ajustado para las necesidades de cada paciente. No hay como una dosis estándar. El objetivo va a ser tener una kilohora de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. La dosis máxima que se ha reportado es de 0.2 miligramos por vía oral, de 120 microgramos por vía sublingual y de 10 microgramos por vía aerosol. Les decía que más o menos dos a tres dosis, ya sea oral o intranasal, son suficientes. Hay otros fármacos que se han usado, sin embargo, no van a tener el mismo efecto o la misma ganancia para el paciente, pero se podrán usar en algunos otros contextos, sobre todo cuando haya, por ejemplo, alguna reacción de hipersensibilidad al fármaco o efectos no deseados del mismo. Se dice que por los que le comentaba que va a tener menos acción presora, se dice que es 2 mil veces más específico para antidiuresis que la misma arginina vasopresina. El efecto principal secundario va a ser que generen hiponatremia e informadas en el 27% de los casos para hiponatremia leve y hasta el 15% pueden hacer hiponatremia severa, por lo que hay que estarse vigilando los niveles de sodio sérico. Ya en el embarazo, les comentaba que el metabolismo está acelerado por la cistina aminoptidasa placentaria, que ya les había comentado que esta va a degradar la vasopresina y por lo tanto no va a estar presente. Es una complicación muy rara, afecta 2 a 4 por cada 100 mil embarazos, tiende a ocurrir en el segundo o tercer trimestre del embarazo porque es cuando hay más actividad o mayor cantidad de esta aminoptidasa y les digo que es transitoria porque tiene una resuelta espontánea después de 4 o 6 semanas ya que el tejido que la produce la placenta al pasar la paciente al tener su parto pues ya no va a ver quien secrete esta hormona. En la nefrogénica pueden ser economías genéticas, se van a presentar como alteraciones al nacimiento o primera semana de vida, puede tener el bebé, náuseas, vómitos, estreñimiento, retraso del desarrollo, biofiori, poluri, va a presentar hipernatremia, osmolidaria urinaria baja, altas concentraciones de vasopresina, va a ser generada por mutaciones del receptor V2 o de la coaporina 2 y más del 90% de los casos son trastornos recesivos ligados a X, por lo tanto la mujer es portadora y el hombre es sintomático. Va a haber tres tipos donde el tipo 1 sí alcanza la superficie celular, la coaporina, pero no tiene acción. En el tipo 2 va a tener un transporte efectuoso desde el citoplasma a la superficie celular y en el tipo 3 estas coaporinas van a ser inestables y se van a degradar rápidamente por autofagolizosomas y les decía más frecuente es el tipo 2 que no lleguen habitualmente a la superficie celular. En las adquiridas habitualmente van a ser causadas por fármacos litio es la causa más frecuente de microciclina es un fármaco que se usa en SIAC y puede generar también diabetes insípida o fotiricina B o flosecino algunos antinoplásticos como el fosfamidas, platino y la que también también se ha reportado acá. Estos habitualmente se pueden también asociar con trastornos que causan hipocalemia, hipercalcemia y puede también resultar después de que se libera una obstrucción bilateral del tracto urinario por ejemplo en un paciente que tenga hiperpresas prostáticas que se pone la sonda y que se libera la obstrucción podrían generar diabetes insípida. El litio pues ya les he comentado que se usa para tratar trastornos psiquiátricos por lo tanto estos pacientes son los principales afectados y bueno vamos a ver el mecanismo. El litio acá lo que va a hacer va a ser que va a inhibir a esta de aquí que es la glucógeno sintasa quinasa 3 beta y de esta forma va a disminuir la expresión de acuaporinas 2 y de esa manera pues no va a haber disponibilidad de las mismas para que haga su función la AVP en cuanto a la hipocalemia hipercalcemia e hipercalciuria van a causar una degradación como se alcanza a ver aquí es un autolisosoma aquí están se engloban se destruyen y por lo tanto tampoco hay disponibilidad de las de las mismas el tratamiento en la nefrogénica es mantener la higiesta hídrica adecuada los efectos parciales podrían tener una respuesta a dosis altas de desnopresina sin embargo por los efectos secundarios pues podría ser que no se alcance el efecto terapéutico deseado se les da una dieta baja en sodio se les pueden dar diuréticos diacídicos AINES sobre todo los COX-2 porque los COX-1 pues tienen efectos secundarios sobre todo a nivel gastrointestinal y renal si se puede retirar el fármaco retirarlo se han hecho algunos ensayos con BAPTANOS con resultados aún no no muy bien prometedores aquí pues el efecto antidiurético de los diacídicos van a hacer que haya contracción de volumen de líquido extracelular van a disminuir la tasa de fitraglomerular por lo tanto la reabsolución proximal de sodio y agua y disminución de la liberación de líquido en el conducto colector y lo que finalmente va a dar lugar a un volumen de orina concentrado no por el mecanismo que debería ser con la argina vasopresina y las acoporinas pero de esta forma pues disminuimos la poluvia en el paciente prevención pues solamente se puede hablar de prevención en el paciente que se va a someter a cirugía de hipotálamo hipófisis y pues se ha visto que si se les da hidrocortisona en el perioperatorio podrían disminuir la incidencia hasta un 50% en cuanto a la diabetes insípida y esto es posiblemente porque esta va a tener una supresión de liberación de ABP por la hidrocortisona que va a ser mirada por el receptor V1B bueno esto sería todo en cuanto a diabetes insípida lo que podemos rescatar acá y lo más importante es que identificamos al paciente con el síndrome poliórico que se verifique que esa poliuria no sea de origen osmótico y que se file adecuadamente qué tipo de síndrome tiene para darle el tratamiento correcto espero les haya gustado muchas gracias pasen un buen día